Y un saludo a todos los candidatos y candidatas a concejales, municipales y al cabildo metropolitano que se encuentran acá. Me informan que ya se encuentra fuera de Anteatro, a punto de entrar el temprano Jorge Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! En este acto de afirmación revolucionaria de las candidaturas de Jorge Rodríguez y Ernesto Villegas a la alcaldía del municipio Bolivariano Libertador y a la alcaldía metropolitana vamos a comenzar escuchando las notas de nuestro himno nacional Gloria al Bravo Pueblo nos ha llegado por la gente. Nos ha llegado por el pueblo que en un corazón ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Gritada el Señor! ¡Gritada el Señor! ¡En el cuore en su goza vive el capillón! ¡Ay, que santo nombre, dentro del pavo! ¡El primer valismo, que otra vez triunfó! ¡Ay, que santo nombre, dentro del pavo! ¡El primer valismo, que otra vez triunfó! ¡El primer valismo, que otra vez triunfó! ¡Bien fuerte! ¡Rosia y al cabo pueblo, que tu corazón! ¡A él crecerá, no la triunfó! ¡No la triunfó! ¡No la triunfó! ¡No la triunfó! ¡No la triunfó! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva! El pueblo venezolano! ¡Que viva el pueblo venezolano! De la Unión Patriotica venezolana! ¡Your Guardian! Dque venezolano! El Partido Comunista de Venezuela, del Tupamaro, del Reyes y del Partido Socialista Unido de Venezuela! y de inmediato para comenzar esta actividad de apoyo, de respaldo, de compromiso con las candidaturas de Jorge y de Ernesto y de compromiso con el pueblo venezolano y la revolución bolivariana, los partidos, los representantes, los dirigentes van a comenzar una serie de saludos a esta actividad. Y ahora dejamos en primer lugar a la compañera Eugenia Medina de Patria para Todos. Buenas tardes camaradas, nos sentimos sumamente con placer los partidos para todos porque iniciamos en esta campaña un evento de cada actitud para darles un respaldo absoluto, un ánimo y una alianza perfecta a los compañeros con tres familias, candidatos a Alcalde de Caracas para reunirse por Caracas. Bien llamado, tenemos que decirles, muy bien llamado este espacio del teatro de Caracas para el trabajo que ha hecho con la Policía por Caracas. Y también para recibir el apoyo jurado y absoluto al compañero Ernesto Vilego. Es la llave del sexo a los ciudadanos y a los ciudadanos. Gracias a los ciudadanos, por supuesto, estos compañeros, los futuras autoridades de Caracas, la gran Caraca, van a tener el acompañamiento de esta mujer que ha demostrado ser realmente una figura importantísima para enaltecer y mejorar la vida de Caracas como es la compañera Eugenia Farida. Compañeros, muchas gracias a todos. Quisiéramos recordar el nombre del camarada dirigente, el libertador de este tiempo, como Ibarriana Hugo Chávez, que por sus palabras, brevemente municipó el camino. Y el camino es jugarnos en todo por el todo para preservar el gobierno de Caracas y recuperar la alcaldía metropolitana. Quisiéramos señalar que pasa para todos en una propuesta constituyente. El trabajo que ha hecho hoy en los miles por refundar el municipio, que la recuperación de los espacios, es parte de nuestro proceso. Ahora tenemos que ir a la instalación de los consejos locales de planificación de manera permanente. Esa es la tarea que está pendiente y está lo segundo que Jorge Puz de la mano de Tres Tumillera vamos a lograr avanzar, dar un salto cualitativo que este gobierno del Poder de Caracas. Y por último, para darle el paso a los que tienen que hablar y con otras palabras, quisiera dar unas palabras de respaldo a Jorge Obríe por el agravio recibido, en tal cual cuando tratamos de abuso de la libertad de estas personas, lo que hace es hacer a todos un amor y a esta amenaza contra Jorge Rodríguez, una amenaza para todos nosotros. Quisiera cerrar con un aplauso a Jorge Rodríguez y a todos ustedes también, amados todos los hombres, amados, esta salida es una operación masiva y confesada. Muchas gracias compañeros, por último quisiera un voto masivo para todos los candidatos aconsejables de la ANA, nuestro politico de Taraca, y aquí tenemos a todos los candidatos aconsejables que también. Le damos las gracias a la compañera Ilea Medina por esas palabras. De verdad que yo quiero saludar ahora a los candidatos y candidatas al Consejo Municipal del municipio de Bolivar el Libertador y al cabildo metropolitano que se encuentra allá atrás. Saludos revolucionarios para todos ellos. Vamos a ir ahora en el derecho de palabra a nuestro compañero, Humberto Berrugeral, de Unión Patriótica Venezolana, Unión Popular Venezolana, perdón, UPV. En nombre de la Unidad Popular Venezolana, UPV. En nombre de los caraqueños, hoy le damos las gracias al camarada, al camarada, jefe de campaña invicto, Jorge Rodríguez. Nos ha dado una caraca, nos ha dado una caraca donde todos los caraqueños nos sentimos altamente orgullosos de permanecer y pertenecer a ella. Muchas gracias camarada Jorge, muchas gracias camarada Yaquerín, por entregarnos y devolvernos la caraca que siempre hemos soñado. Hoy en día, la campaña que desarrollamos desde el municipio Sucre, del estado Miranda, la hacemos tomando el ejemplo que Caracas dio, el ejemplo que Jorge nos ha enseñado en la recuperación y en la belleza de cada espacio que es lo que soñamos todos los caraqueños. Esperamos que en los próximos días podamos nosotros también desde el municipio Sucre, del estado Miranda, poder realizar un trabajo similar. La unidad popular venezolana da un respaldo absoluto, totalmente, con mucho orgullo, al camarada Ernesto Villegas-Pollá, a la alcaldía metropolitana. Un respaldo absoluto a todos esos hombres y mujeres que nos acompañan para los puestos de camino municipal y camino metropolitano. ¡Qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo donde se encuentren más allá, más allá y aquí seguramente en nuestros corazones para nuestra camarada, amiga Lina Ron, que Lina Ron vive! ¡Gengüi! Con la usually嫌! ¡Gengüi! 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 de la victoria del camarada Jorge Rodríguez, Ernesto Villano, por más, y todos los camaradas de la victoria. Vamos a dar las gracias compañeros y camaradas Luisto Berroquerán de UPD. Vamos a dar con ustedes el derecho de palabra al compañero Didaldo Bolívar de Podemos. ¿Por qué Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez fue el vicepresidente de nuestro líder y amigo eterno, Hugo Rafael Chávez Príncipe. Jorge Rodríguez fue designado para Caracas para conducir en esta capital el proceso de cambio urbano y de revolución ciudadana en esta ciudad. Jorge Rodríguez fue el jefe de campaña de nuestro líder invicto, Hugo Rafael Chávez Príncipe. ¿Por qué Jorge Rodríguez? Porque votar por Jorge Rodríguez es servir a Chávez y a Caracas y a la revolución olivariana de la ciudad. ¿Por qué Ernesto Villegas? Porque Ernesto Villegas es la llave necesaria. Es el equipo necesario para acompañar a la gestión del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué este equipo conformado por autoridades electas y autoridades designadas? Porque si ya que el INCUARÍA no hubiera sido posible toda esta esperanza y este sueño que siempre nuestro comandante y amigo Hugo Chávez Príncipe ha tenido sobre esta capitana y el área de la revolución. ¡Voten por la tarjeta del PSUV! ¡Voten por la tarjeta del MED! ¡Voten por la tarjeta del PSUV! ¡Voten por la tarjeta del PSUV! ¡Voten por la de Poderjo! ¡Voten por la de Poderjo! ¡Voten por la unidad para el truco del área metropolitana de Jorge Ernesto Villegas! ¡Voten por la tarjeta del PSUV! 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 Un saludo, solidarios revolucionarios, de parte de la Dirección Nacional de Tupamarga. Como bien he sabido, ya queda poco tiempo para esa victoria, esa victoria que la tenemos ya señalada, la tenemos ya precisada. Pero hay una cosa que es puntual y debemos estar claros, camaradas. No juguemos, no juguemos en romper esa unidad en los barrios. No juguemos por romper esa unidad, porque por ahí hay otros candidatos que están saliendo y están buscando la manera de que los partidos de la Alianza lo apoyen. No, camaradas, no podemos dividir, no podemos dividir. Tenemos que votar todos, todos, por Jorge Rodríguez, otros candidatos, únicos. Tenemos que votar también por Nelson Villegas. Y darle todo el apoyo, todo el apoyo por lo que vienen haciendo acá en Caracas a la jefa y a Kelin Faría. Ambrada, es poco el tiempo que nos damos, pero esa unidad tenemos que consolidarla. Los tupamaros hemos venido trabajando en los corredores. No tenemos ningún candidato acá en Caracas, no tenemos ningún candidato. Pero eso no quiere decir que apoyamos a todos los candidatos de todos los partidos de la Alianza que están acá. Los concejales, camaradas. Y estamos dispuestos, camaradas, que el 8, cuando se desenlujo, que sabemos que se va a dar, tenemos que estar en la calle defendiendo este proceso revolucionario. Y si es que hacerlo con armas, lo haremos con las armas, camaradas. Con armas, lo quiso para la revolución. Saludos solidarios a los revolucionarios. Quiero decirle una consigna que está en la calle, queremos ponerla en la calle. que dice así, Chávez vive, la lucha de clases sigue. ¡Chávez vive, la lucha de clases sigue! Gracias al compañero, camarada. Obano Viven, conocido como Canina, en la Elección Nacional de Tupamaros. Voy a dejarlo de ustedes ahora, al camarada Claudio Blanco de Redes. Saludos revolucionarios, camaradas. Con qué orgullo hoy recordamos, hace más de 10 años, cuando aquel venguero salió de prisión y llamó a la unidad de los patriotes. Y que hoy, después de más de 10 años de una década, hoy nos encontramos acá, solo nos dice una cosa, que somos hijos legítimos de Hugo Chávez, camaradas. Y que estamos seguros, que el 8 de diciembre vamos a tener la victoria, camaradas. Para ratificar a nuestros camaradas y hermanos, jódanos de Líguez, en la Academia Libertador, y recuperar ese espacio, un espacio de la Academia de la Tupacitana. Tienen que dejar de ser, de estar al servicio, de una y de un sector de la sociedad, como una agencia de viajes. Y tenemos que recuperar esa plantilla para Ernesto Villegas, para gobernar, no solamente con los revolucionarios, sino con toda la fuerza de la revolución, con los movimientos sociales, con el movimiento popular, con todo el proceso revolucionario, camaradas. Estamos llamados, después de noche, a seguir en la batalla. El 8 de diciembre es un punto de llegada, es un punto de partida para ratificar el proceso revolucionario. Sabemos que estamos parando, camaradas, pero el llamado no es para cargarte un palito. El juego no se gana hasta el año 27, compatriota. Estos días son cruciales para nosotros, lo que dan 11 días, 11 días para afinar las maquilarias, para definir nuestros testigos, para defender, como lo acaban de decir, nuestros camaradas de Tupacitana, defender en la mesa, defender el detalle, y defender ese proceso revolucionario. Y candelita que se ponga, candelita que apagaremos con todos los que yo, a conozcan sus gustos, como y olidísimo, la josé, camarada. La josé, la lucha sigue. Vamos, las gracias, camarada Claudio, Claudio Garbalt de robots. Voy a llamarle a ustedes ahora, con el derecho de palabra, a nuestro camarada, amigo, parlamentario también, Julio Jabur, del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Un saludo solidario, revolucionario y combativo a esta perrovia creatiense que hoy se ha dado aquí cita para apoyar a los candidatos y candidatas de la revolución bolivariana. Camaradas, este próximo 8 de diciembre no son unas meras elecciones municipales para escoger unos alcaldes y unos concejales. Este 8 de diciembre, como todos sabemos, nos estamos juzgando el futuro de la patria. El enemigo está planteando revertir los logros de la revolución bolivariana a través de planes conspirativos, a través de todo un plan para que colapse la revolución bolivariana. Había una respuesta contundente del gobierno revolucionario bolivariano y del presidente Nicolás Maduro. Vaya un saludo al presidente Nicolás Maduro para impulsar toda una respuesta con apoyo popular en contra de esa guerra que se viene dando contra el pueblo venezolano. Hoy, hoy, los revolucionarios y revolucionarias nos comprometemos con la revolución. Desde Cáceres, que ha sido históricamente un referente para el movimiento popular revolucionario, desde hace varias décadas nos comprometemos a llevar nuevamente a Jorge Rodríguez, a la alcaldía del municipio plantador para darle continuidad a toda su gestión que se viene dando como destilidad, que se viene dando como eficiencia. Pero también, camaradas, hoy nos comprometemos con la revolución para recuperar la alcaldía mayor, para votar por un hombre honesto, para votar por Ernesto Villena. Y por supuesto, para grabar con ellos, un conjunto de camaradas, concejales, todos comprometidos con el proceso de revolucionario que acompañe a la elección de los partidos de la revolución bolivariana, todos los partidos del pueblo patriótico. Hoy, nosotros, que nos comprometimos con el delegado de Hugo Chávez, estamos comprometidos con seguir dándoles, con su actividad de este proceso de revolucionario. Y por eso, este hecho de licencia, camaradas, no es suficiente solamente por ir a votar. Por supuesto que debemos ir a votar, pero también tenemos que movilizar a todo el movimiento popular de los ciudadanos. Y tenemos que mantenernos vigilantes, tenemos que mantenernos pendientes hasta la última hora y que se anuncie los resultados, porque el enemigo, camaradas, tiene planes, y eso está bien nosotros, estaremos pendientes y estaremos vigilantes para que no vayan a llevarse a cabo. Así fue, camaradas, que desde aquí, desde esta perroca conductiva, desde Cacia, le decimos a Chávez, que este 8 de diciembre, cumplirán los fundidos, Chávez. ¡Que viva la intervención de hoy mañana! ¡Que viva el presidente Político! ¡Que viva ustedes! Nuestra camarada Yulia Ur Del Comité Central y del Grupo Político Del Partido Comunista De Venezuela Y ya Y ya Para cerrar esta fase De los saludos Dejo con ustedes A nuestro compañero, camarada Y el presidente sindical Y secretario general del MED Wilmer Menoso Un cabrero racista Y para los ciudadanos A cada uno de ustedes Que hermosa Navidad Desde la Navidad Y cuantos sacrificios De nuestra Unidad Este es el mejor homenaje Que podemos hacer A Hugo Chávez Y fue uno de sus últimos años Unidad Para el combate Lucha La lucha Debemos hacerla En lo interno Con los dos flagelos Que nos hacen daño El primero de ellos El sectarismo Porque nos divide Porque nos separa Y porque no nos permite Trabajar con un solo hombre Trabajar con un solo hombre Con una sola mujer Para lograr Todas las victorias Que se les presente A la revolución venezolana En el campo que sea El otro flagelo Con el cual debemos luchar Es la corrupción Que no nos permite Ser eficientes Y luchando Con los dos flagelos Unidos Como dijo Chávez Vamos a la batalla Contra el imperio Contra sus representantes En Venezuela Para lograr Todas las victorias necesarias Para mantener El legado De Hugo Chávez Los hombres y mujeres Que decimos ser Revolucionarios Cada día Dejemos de comprometernos Para llevar A hombres Como Ernesto Villegas A la alcaldía Metropolitana de Caracas Recuperar ese espacio Y convertir a Ernesto Villegas En el 90 del año Así lo vamos A bautizar Asimismo Con ese mismo Ainto Con ese mismo esfuerzo Debemos de trabajar Para que Jorge Rodríguez Siga haciendo el trabajo Que viene haciendo En la calle de Caracas Justamente con la camarada Ya que Luis María Se ha hecho un gran esfuerzo Ese es el mejor homenaje Que podemos mentir De nosotros Hombres y mujeres Que creemos en el legado A Hugo Chávez A Hugo Chávez A Hugo Chávez A Hugo Chávez En cuanto a los dos competes Como representantes del NEC Los hombres y mujeres del NEC Juramos hoy El juramento de Catria Que no daremos paz A nuestro cuerpo Ni descanso A nuestra alma Hasta lograr Hasta lograr Que todos los revolucionarios Que están aspirando A cargo de la elección popular Que hay en electo El próximo año 2017 Y con el día de la escuela 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 Y con la revolución socialista A la revolución socialista Y con el presidente El Presidente de Cataluña en la presidencia de la República. ¡Viva Cabe! ¡Viva Cato! ¡Viva Más! ¡Hasta la victoria siempre! ¡A luchar y vencer como a fiestas! ¡Con doctrina, con constancia y con el incomodoro! ¡Y iremos y venceremos! Gracias, camaradas. Wilber Rodasco, Secretario General del Movimiento Electoral del Pueblo, y cerró, viva Prieto, viva Paz, ¡Haga la raga! Y yo dije que habíamos cerrado la santa de salud, pero es verdad, porque ahora viene el saludo del compañero Darío Viva, de la dirección nacional del Partido Socialista de Venezuela, que se encarga de estas relaciones con los partidos del Gran Pueblo Patriótico. ¡Saludos, Mariano! ¡Viva el Pueblo Patriótico! ¡Viva el Pueblo Patriótico! ¡Viva los Pueblo Patrióticos! Aquí reunidos, como siempre con los partidos de los compatriotas, Comandante Supremo Machado, precisamente hoy, Ernesto Jorge, Jacqueline y los compatriotas, hoy, se está conmemorando, en el marco de esta reunión, hoy en nuestra patria, se está conmemorando un día en la patria, El 27 de noviembre del 92, la segunda sonada que dio el bajo a este proceso de adivincionario. Gloria a los compatriotas que lucharon, gloria a los que dirigieron este proceso. 27. ¡Gloria! El compatriotas con Chávez, con el permiso de la mesa, y para recordarlo a él, porque él nos llegó a decir que el 27 de noviembre fue el pacto de la patria nueva bolivariana y socialista. Y él decía, un 28 de noviembre del 2010, que por cierto ese día, decretó que el 27 de noviembre se iba a conmemorar de ahora en adelante el día de la aviación bolivariana, de la fuerza de la bolivariana, que hoy como ahora también, una feca aniversaria. Decían los chávez, que el 27 de noviembre fue una acción injustuosa desde el punto de vista militar, pero una acción grandiosa, que demostraba, que echaba en cara al mundo entero, que el rey del punto milita estaba real y verdaderamente vio de muerte. Que sus días estaban contados, los contraminantes, Rubén Olderman, Cabrera Aguirre, el general Disponio Osorio, el coronel Castro, el mayor Sónima Colina, fueron los patrones que encabezaron el segundo levantamiento contra Carlos José Pérez. Pudieron el valor y la dignidad de no ser cómplices de aquellas dictaduras con carencia de democracia. Así lo decía el Procomandante Supremo cuando decretó que hoy hay un día de la aviación de Estado Bolivariana. Pero al mismo tiempo, compatriota, cuando estamos seguros que el 8 de diciembre vamos a ganar, vamos a tener una victoria contundente, la victoria perfecta que decían los Procomandantes Mochales, también es bueno recordar que el 8 de diciembre, y ahí el compromiso de todos nosotros, en no caer en triunfarismo, en salir a buscar los votos, en salir a buscar a los compatriotas para que voten por la revolución, ese mismo día ha sido decretado, ustedes lo saben, como día nacional de la lealtad y el amor a Chávez y a la patria. Ese día, día de Chávez, día de la lealtad, vamos a tener la victoria contundente para bien del pueblo bolivariano, para bien del pueblo, del pueblo nacional, del pueblo y de toda la humanidad. Al mismo tiempo, compatriotas, el próximo martes, alcalde, candidato y alcalde, y candidato y alcalde metropolitano. El próximo martes, el próximo martes, vamos a probar lo que nos dio Chávez, vamos a convertir en ley de la república el legado de Chávez. El plan de la patria, que ahora y adelante, y a partir de hoy, y siempre, que estará en las manos de cada uno de los candidatos, de cada uno de nuestros alcaldes y concejales, para que el estado del mundo, para que el estado de la patria, para que el mayor suma de la decisión posible. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Jorge! ¡Viva! ¡Viva Ernesto! ¡Viva! ¡Viva Bolívar, 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 Bolívar! ¡Viva Bolívar, 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 Bolívar! Muy bien y recordada, compañero, camarada Darío Viva, la agenda heroica de la insurgencia del 27 de noviembre de 1992. Y en este día, en este acto, es importante recordar a quienes dirigieron, a quienes participaron, y a quienes dieron su vida por el pueblo venezolano, en la jornada heroica, del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Dejo ahora, con ustedes, en el derecho de palabra, a nuestro compañero, candidato a la alcaldía, alcalde latropolitano, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas. Buenas tardes. y que digan el pueblo con Villegas a la alcaldía porque esa vacuna es un individuo es un ser humano es el pueblo marino de la Caracas Metropolitana descendiente de Bolívar y de los indios Caracas los que van a tomar la alcaldía metropolitana de Caracas para ponerla al servicio de ese mismo pueblo para ponerla al servicio de la vida para ponerla al servicio de la paz para ponerla al servicio de la construcción de una sociedad equilibrada justa de inclusión para todas y para todos miren cuando entré me colocaron en la lota de México y me estoy ganando la de UPB y la de Tupamar me faltan a los demás partidos que tenemos ahí yo soy orgulloso militante del partido de Chávez del partido del partido del partido del partido de Venezuela pero me alegro de ser también candidato de todas y cada una de las fuerzas políticas que conforman el gran pueblo patriótico de Simán Bolívar me alegro de ser candidato de un conjunto de movimientos sociales de individuos que han estado muchos años batallando por estos senderos de la revolución le agradezco a la dirección política de la revolución bolivariana el privilegio que significa encabezar esta batalla en el ámbito metropolitano le agradezco además a Dios a la vida a Chávez que esto sea en compañía de Jorge de Jacqueline de todos mis compañeros y compañeras de esta batalla de quienes tenemos tantas cosas que aprender y quienes tenemos tantas cosas que aprender yo tengo un campo de batalla bastante amplio cinco municipios Libertador Baruta Chacaba El Atillo y Sucre el Sucre de Petal de la Dolorita de León de Zucalpini de Marito fue un campo de batalla sencillo mucho cuando se anunció mi candidatura me daban golpecitos en la espalda y me decían dale tú puedes y uno no sabía si era de todos una felicitación o una palmadita con desentiegue pero pasaron la semana y estuvimos alopando por las treinta y dos parroquias centrales de barrios de localizaciones y hoy me enorgullo de anunciar que estoy encabezando una candidatura victoriosa para este otro diciembre aquellos que los subestimados y los siguen subestimando les pido una noticia Caracas Metropolitana tiene nuevo alcalde Metropolitano bien con Buenos Aires una locura Caracas Metropolitana en un tiempo de comunicación preparado en un futuro en la extensión se acabó la Yolandina el yo no pude el yo no fui ahora lo que tiene un compromiso de trabajo suscrito con el pueblo de Caracas y tenemos el apoyo resuelto del gobierno del presidente Nicolás Maduro de nuestros hermanos que están y estarán al frente del poder municipal y de todas y cada una de las fuerzas políticas que conforman el gran polo patriótico no me dejen no me dejen de aquí al 8 de diciembre y tampoco me dejen solo después del 8 de diciembre vengan todos y todos a gobernar la cadena metropolitana como un solo hombre una sola mujer con la minada señora y la moja del comandante Chávez con ustedes y con ustedes deben haber una ciudad y no nos iremos por el barranco que se viste ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ok, callémonos para yo decir una cosa brevemente Vamos a darle la espalda 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 A los compañeros que están agitando la bandera allá Si me quieren terminar Bueno, una bulla para los que no nos dejan hablar ¡Una bulla! ¡Aquí está! 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 la patria bonita, la patria hermosa de inclusión, vamos a construir un caracán metropolitano donde todas y todos tengamos de ser con esto los mismos derechos y deberes. Cierro con lo siguiente, cierro con lo siguiente, me solidarizo una vez más con nuestro hermano Jorge Rodríguez por esa canallada, la caricatura canalla, incitación a delinquir, ¿ustedes vieron la caricatura? Aparece Jorge atravesado por una fiesta, se va a encontrar la vida del seguro alcalde ganador, no le va a ganar a Jorge Rodríguez y la caraca del libertador, y por eso andan inventando flechazos, flechazos contra la realidad del hombre. Hoy, hoy ando yo con el corazón partido, porque a uno de los camaradas, compatriotas, voluntarios de mi equipo lo asesinaron esta mañana, y en México. Yo no puedo adelantar hipótesis sobre lo que ocurrió. Sencillamente, quiero rendirme homenaje, y con él, a todas y cada uno de los héroes anónimos que están todos los días batallando para construir la victoria mayor de este 8 de diciembre. Hoy, tenéis más razones. Si fue la violencia criminal quien se llevó a Coete, que así se llama, se llamaba nuestro compañero, así le decíamos a Coete, Domingo. Si fue la violencia criminal, más razones tenemos todavía para luchar, ganar y transformar de raíz esta sociedad que engendra esa violencia absurda que se lleva todos los días a jóvenes que tienen todavía un futuro por delante. Vamos juntos con nuestros mártires, con Chávez, con Coete, con Juan Pisma, con Pedro Pérez, con el anónimo hombre trabajador, mujer trabajadora, joven emprendedor. Vamos juntos a construir una sociedad pacífica, una Caracas hermosa, amable, grande, donde nadie ponga su vida, donde nadie arriesgue su vida, donde los niños y las niñas tengan iguales derechos para vivir esta vida. Nuestra venganza para los violentos es que sus hijos jueguen con nuestros hijos en una Venezuela hermosa, grande, pacífica, en la patria socialista por la que lutó San Chávez, por la que el comandante Chávez nos enseñó un cuerpo de principios y valores. Así como se lo he manifestado a las unidades de batalla Bolívar-Chávez, Chávez no solo nos dejó ese cuerpo de valores y principios, esa carta de navegación que es la constitución de la República Bolívar-Chávez y un plan de la patria que a partir de muy poco será ley de la República. No solamente nos dejó ese cuerpo de valores y esa carta de navegación, también nos dejó un grupo de hombres y mujeres batalladores. Las unidades de batalla Bolívar-Chávez y ustedes, este gran polo patriótico, esta gran alianza de partidos y movimientos sociales para hacer la revolución de Venezuela. Una revolución que es de todas y de todos. Tenemos a un Chávez que es de todos y de todas, incluso de aquellos que en un tiempo le atrevesaron a mi amigo. Pasó lo mismo con Bolívar, vean la película Bolívar, el hombre de las dificultades y verán cómo los grandes hombres en su tiempo pueden trascender a las pequeñeces de los hombres y pasar a un plano de la obligación general y colectiva que es lo que Chávez se haga. Yo me despido, les agradezco mucho, quiero expresarles mis condolencias a la familia de nuestro compañero, de nuestra compañera y a todas y cada una de las familias que por causas violentas pierden algún día en otro. Yo lo vengo diciendo, será prioridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas sentar a los cinco alcaldes de los cinco municipios con sus jefes policiales para que en una misma mesa como el Gobierno Nacional los alineemos a todas en una misma política común de seguridad. Lo he dicho antes y lo digo ahora, más razones tenemos todavía para batallar plenamente por una victoria completica y redundita este 8 de diciembre. Los invito a la victoria mayor, quedan 11 días, que nadie se quede en su casa, que nadie preteste nada, que no haya excusas para que un voto revolucionario se quede en el tintero y en el corazón. Vamos a convertir esta efervescencia general en un voto. De nada nos valen los aplausos, las manifestaciones, el hervidero en la calle, si el domingo por la mañana se nos olvida ir a votar. Así que todos y todas, como un solo hombre y mujer, a construir la victoria mayor del 8 de diciembre. Muchas gracias. Que viva el gran pueblo patriótico, Simón Bolívar. Que viva el gran pueblo, como un solo pobre, como un solo hombre y mujer, como un solo hombre, como un sol. Ya no digo Ernesto, que nadie se enchjourda desde el 8 y el 8 y después del 8. Hay que salir y que mantener la movilización. este gran polo patriótico en la calle, movilizados como el voto, preparando la maquinaria de defensa del voto, luchando para la defensa de la revolución. Y una de las tareas es que el 5 de diciembre cerramos la campaña en la Plaza de Anibarra y esa plaza la tenemos que llevar llenando el cabarrado de punta a punta por las fuerzas del pueblo bolivariano y revolucionario de Cereca. Y voy a dejar con ustedes a nuestro camarada hermano, candidato a la alcaldía del municipio bolivariano y del comandador, Jorge Rodríguez. Hermana Enchave, hermano Enchave, si algo enseñó nuestro comandante eterno a todas las fuerzas que por décadas emprendieron una propuesta política de la dignidad a todas las fuerzas que pusieron el corazón en la vida por la construcción de un proyecto revolucionario en esta patria buena, si algo nos enseñó a Chávez a los hijos e hijas del revolucionario, si algo nos enseñó Chávez a los militantes de las fuerzas de la revolución, era que resultaba imposible la conquista del poder, que resultaba imposible conseguir nuestros fines revolucionarios, si no era desde la unidad de toda la fuerza de la revolución. Y esta comunidad aquí está demostrando que somos hijos de irme, Chávez, porque estamos unidos, porque somos hermanos y hermanas en Chávez. Camaradas, compañeros, yo estoy profundamente feliz de que esta reunión haga buena la letra de nuestro himno nacional. para todos los militantes revolucionarios de Venezuela, para todos los militantes revolucionarios de este continente, podemos decir como humildad, pero sin falsa modestia, en materia de unidad de las fuerzas de la revolución, seguí el ejemplo que Caracas dio. Somos en la alianza perfecta, pero no solamente en la alianza perfecta, en las tarjetas de votación que es muy importante, también en la alianza perfecta, hermanas y hermanos, en las calles de Caracas, en los barrios de Caracas, en las urbanizaciones de Caracas. Hemos recorrido, palco a palco, casa por casa, barrio por barrio, y en cada casa, en cada calle, en cada barrio, hay un militante del PCB, que es mi hermano, un militante del BEP, que es mi hermano, Chávez, un militante del PB, y por ahí va a salir en su motocicleta, por las nubes en el cielo, un militante de Tumamaro, un militante del REL, un militante del PPT, un militante del NSR, del SRB, un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hermanas, cuando nuestro presidente Chávez planteó la política de las 3R, hizo un renuncio importante también en contra del sectarismo. Señaló la necesidad de la repalanización de las fuerzas de la revolución y, en consecuencia, planteó como una idea y una misión que se conformara el gran polo patriótico. Y hoy, el gran polo patriótico Simón Bolívar es fuerza viva de esta revolución, es la confluencia de los sentidos hijos e hijas de Chávez, hermanos y hermanas de Chávez. Hermanos y hermanas, aquí está planteada la confrontación de dos modelos que de forma incontrastable expresan sus inmensas diferencias. Revisen un poco las prácticas que vienen manejando la dirigencia de la derecha venezolana, su violencia, su racismo, su discriminación. Para ellos, ser revolucionarios es ser pata en el suelo. Sí, somos revolucionarios pata en el suelo. ¿Y qué? Para ellos, la leilitud, para ellos los sectores populares fueron sectores, millones y millones, de la población caraqueña y de la población venezolana abandonados a su suerte. Un millón doscientos mil caraqueñas y caraqueños viven en nuestros 417 barcos en sectores populares. Y durante 40 años fueron sometidos al más encantoso de los bebidos. Fueron sometidos a la más atroz de las indignidades y de las ignominias. y nuestro pueblo construyó su casa con sus manos. Les construían las casas a los sectores de clase media, las casas en los edificios en los sectores de clase alta, pero también con sus manos y sus precarios recursos construyó las casas en la campería de todos los barrios de Maragalli. Entonces, hay un modelo que promueve la exclusión, que promueve el racismo, que promueve la discriminación, que llega al extremo de convocar a una marcha para defender a los acamparadores, de convocar a las concentraciones y esconder corruptos. Aquí, ante mis hermanos y hermanas del gran foro patriótico, digo que no se puede hacer al mismo tiempo un revolucionario y corrupto y que cualquier corrupto o corrupta que ha venido a la cárcel sea con sea el valor político que presenta. Le hacen mucho ganas a la corrupción. Además, además, busquen las conexiones de cualquier corrupto y detrás de la corrupción siempre están los bricos, los pelucones, los que siempre han chupado de la venta petrolera. Y cuando hablamos de la confrontación de los modelos, hermanos y hermanos, nosotros tenemos que sostener y levantar el modelo del gobierno que respeta y defiende el legado de Chávez. Lo que venía buscando la derecha en Venezuela era quebrar al pueblo por la vía del hambre, por la vía de la escasez, que se generara una explosión social para poder en el imperio meter las garras en Venezuela. Lo contaba con el primer gobierno en la historia de Venezuela que logró que los precios de los productos bajaran y tienen que seguir bajando por la vía y hacer en materia que podrán bajar los precios de los productos, los precios de los alimentos, los precios del vestido del calzado, del electrodoméstico de bienes de consumo. No es posible que nosotros hayamos encontrado lo que hemos visto, importadores que recibían dólares que recibían dólares preferenciales, que cuando lo vendían en un buen pueblo se lo vendían en mil, dos mil y cuatro mil por ciento de esos precios. He dado la orden y ya tenemos la escuadrilla, la jefa de gobierno que haría que le imponería yo para que a partir de mañana todos los comercios importadores del municipio de Ibariana y del Mercador, de la avenida Sucre, de Bulevar de Caaca, de la avenida San Martín, de la avenida de Areca y del Prínado, de la encenso de tiros y inspección. Y no vamos a permitir ni acaparamiento, ni acaparamiento contra el pueblo ni a expectación hermanas y hermanos. a eso nos referimos cuando hablamos de dos modelos contrapuestos. Cuando nos referimos a dos modelos contrapuestos, el modelo de Chávez que es el modelo humanista en el sentido del que hablaba nuestro poeta José Martín cuando se presentaba que era la patria tanto que se burlan de eso. José Martín dijo patria es humanidad. El modelo de la patria es el modelo humanista. Nosotros insistimos en el derecho a la ciudad como un derecho a los espacios que nos habían sido robados, que nos habían sido robados, arrebatados. Un millón seiscientos mil metros cuadrados han sido recuperados en la ciudad de Caracas en forma de este teatro como este teatro el teatro principal, el nacional, el municipal, el Cristo Rey, el Simón Rodríguez, ahora en la Alameda del Sur, el Teatro de la Casa Bolívar, el Teatro Bolívar, el presidente de la Casa Bolívar para que nos podamos encontrar en la cultura, en la recreación, en la sociedad y en la política. ¿Y hacia dónde vamos? A seguir recuperando espacios y creando espacios para la vida. Por eso la construcción del que serán las grandes parques de toda América del Sur que merece sin duda alguna llamarse Gran Parque Metropolitano Hugo Chávez. Ya recordemos nuestro nuevo Estado de Alemón, nuestro nuevo nuestro pueblo de fútbol y más de 200 hectáreas de parque para nuestras niñas, para nuestros niños, nuestro nuevo terminal de pasajeros para mudar esa vergüenza que nos dejó de despedir y que a pesar de que hemos venido interviniendo todavía lo hemos cerrado. Pero en el año 2015 cerraremos la vergüenza del terminal de la bandera, la vergüenza que dejó de despedir y mudaremos el terminal al más poder del terminal de pasajeros de toda América del Sur. a sus hermanas y hermanos. Caracas que fue sometida a la devastación o a la destrucción los mejores terrenos para Chigueras, los mejores terrenos para Autolabado, los mejores terrenos para Depósito y el pueblo pobre arrojado y viven los lechos de las quebradas, arrojado y viven los peores terrenos en barracas y en contenedores metálicos de 7 metros cuadrados. Hoy, gracias a Chávez, estos terrenos en el principio libertador fueron recuperados para construir las viviendas de la gran misión vivienda de Venezuela. 23.000 viviendas se han quedado ya en el distrito del Estado y estamos construyendo otras 26.000. Nunca antes en la historia de Venezuela se había dado tal nivel de construcción de vivienda en la ciudad capital. Y ahora nuestro presidente Maduro Alanzado ha elevado el rango de ese plan que soñaron el preocupante eterno Hugo Chávez y lo ha convertido en la gran misión Barrio Nuevo Barrio y ya hay en este momento un millón de personas que viven en barrio a donde ha llegado la gran misión Barrio Nuevo Barrio de Colón pero cumplido el mes de diciembre del año 2014 todos y cada uno a todos y cada uno los 417 barrios que tiene Caracas llenarán la gran misión Barrio Nuevo Barrio de Colón y a esto lo que venimos hermanos 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 por la confrontación de los modelos estamos felices de contar de contar con ustedes de contar con todos todas las manos todas como dice esa canción de nuestra cantautora eterna Mercedes Sosa todas las manos todas en la construcción del futuro a desplegarse unidos como el señor Chávez para la conquista de la victoria que nadie se quede dormido y yo ni siquiera quiero mostrar las encuestas las encuestas si yo lo mostrar si yo compara la encuesta hay una encuesta que dice hay una encuesta que dice arriba se le puede poner el título a esa encuesta certificación de planizo porque ese que lo primero que hizo cuando llegó a la alcaldía metropolitana fue despedir 6.000 trabajadores por el único delito de ser chavista de ser revolucionario de ser caracentas y caracentas integrales ese está que está ya pagando el preaviso porque el 8 de diciembre es despedida de salud de la comunidad metropolitana ay hermanas y hermanos si yo compara las encuestas que me llegaron hoy por eso se explica el desespero de todos estos candidatos a la derecha hermanas y hermanos vamos camino y así lo dice la calle y yo de nosotros le voy a agradecer vamos camino a una victoria esplendorosa en el municipio de la mañana de la mañana el próximo 8 de diciembre les digo que prensa la destrucción de estos sectores y sus agresiones y sus insultos a ellos les digo como una poeta andropea a Miss Colt que alguna vez dijo en un poema con las piedras que arrojan contra mí construyo los muros de mi casa con las piedras que arrojan contra nosotros construiremos la tarana en el futuro construiremos la tarana sin excursiones construiremos la tarana de la belleza construiremos la tarana de la igualdad como nos dejó siempre para siempre ese hombre que nos enseñó a ser política ese hombre que nos enseñó a ser patria ese hombre que nos enseñó que el futuro nos pertenece vamos a escucharles las manos cerrados a la victoria al campano de la victoria independencia y paz socialismo y dinero y venceros gracias 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 el presidente de los partidos del pueblo patiote gracias compañeros y compañeras del gran pueblo patiote que se hicieron hoy este acto vamos hasta la victoria del otro de diciembre ¡Viva Chávez! ¡Viva los candidatos de Alemania! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!